Bueno chicos, ojo al último gesto de Leo Messi días después de haber conseguido la Ligue 1 con el Paris Saint-Germain. En un vídeo anterior ya comentemos otro gesto que tuvo precisamente Messi justo a finalizar el último partido que ha disputado de Liga, que le dio el título al Paris Saint-Germain, donde aparecía Messi en el vestuario en una actitud bastante pasiva mientras todos sus compañeros estaban eufóricos celebrando la Ligue 1. Pues bien, ha tenido otro gesto como decimos ahora Leo Messi y es que no se ha quedado a celebrar junto a sus compañeros en París el título y además horas después viajó nada más y nada menos que a Barcelona para descansar en los días libres que le ha dado Christophe Galtier a sus jugadores. ¿Y qué ha hecho Leo Messi? Pues presenciar por ejemplo el concierto de uno de los grupos musicales más importantes del momento, Coldplay. En dicho concierto causó mucho revuelo la presencia de Leo Messi, incluso muchos aficionados del Barcelona no dudaron en ningún momento en corear su nombre y pedir su vuelta al Camp Nou con gritos de Messi, Messi. Así se escuchó bastantes veces en el recinto, Messi se limitó a responder con una leve sonrisa. Mientras tanto en otro punto de Barcelona jugaba el equipo culé, el FC Barcelona contra el Mallorca y en ese encuentro también hubo gestos de la afición del Barcelona pidiendo la vuelta de Leo Messi a Can Barça. En concreto, en los minutos 10, tanto de la primera como de la segunda parte, se coreó el nombre del argentino. Incluso más tarde, cuando en el marcador se emitió el gol aquel de Leo Messi tan famoso contra el Getafe, el público enloqueció también, coreando su nombre. Mientras tanto, desde el vestuario del Barcelona se sigue pidiendo a gritos la vuelta de Messi. En este caso, ha hablado uno de sus excompañeros. En los últimos años de Messi en Can Barça hablamos del extremo francés. Guzmán de Embele que comentó lo siguiente, Messi es una leyenda absoluta aquí. Verlo de nuevo a nuestro lado sería excepcional. También se ha pronunciado de nuevo el propio entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, que de nuevo fue preguntado por el argentino, ojo a las palabras, del técnico de Carrasa. Messi también se merece una despedida, sí. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Vamos a ver, a Messi le queremos todos, pero eso no significa que vendrá ni que no. No, es el mejor jugador de la historia y del Barça. Depende mucho de lo que quiera hacer él. Pero Messi también es actualidad a nivel de selecciones y en concreto en Argentina. Y es que según TIC Sports, Lionel Messi estaría invitado al partido de despedida de Juan Román Riquelme, que está organizando Boca Juniors. Según TIC Sports, pese a no haber aún confirmación oficial, confirma que el partido se disputará el próximo 25 de junio en la bombonera con la posible presencia de Leo Messi, del cual se espera que confirme su presencia. Bueno chicos, empezamos con una noticia sobre el futuro de Leo Messi que ha sorprendido a todos y es que ya hace semanas, incluso lo dijo en redes sociales Jorge Messi, padre y representante del jugador, que Messi no tomaría ninguna decisión ni se sabría nada sobre su futuro hasta que no se acabase la Leicuno. Pero no paran de sucederse las noticias y esta última le ha dado un mundo deportivo y es que a pesar de que el FC Barcelona está pendiente de que la Liga del Visto Bueno a su plan de viabilidad, el FC Barcelona no le ha hecho aún una oferta formal ni oficial a Leo Messi, pero desde dentro del club, según fuentes de dentro del propio FC Barcelona, Leo Messi ya tiene una idea de la ficha que podría tener si finalmente opta por regresar al FC Barcelona. Y es que dicho rotativo cuenta que el FC Barcelona tendría pensado ofrecerle a Leo Messi un salario muy parecido al de Robert Lewandowski, más concretamente cobraría un euro más de ficha anual que la que tiene actualmente el delantero polaco del FC Barcelona, Robert Lewandowski. En Barcelona esperan que el factor sentimental se imponga a la escalofriante oferta que habría recibido según muchos medios desde Arabia Saudí de 500 millones de euros anuales. Por ahora, el club simplemente lo que ha hecho ha sido invitar a Leo Messi a las despedidas tanto de Jordi Alba como de Sergio Busquets, dos grandes amigos del jugador argentino. También Messi ha sido noticia en este caso a nivel de selecciones y es que el argentino está dentro de la lista de convocados de Lionel Scaloni para los próximos dos partidos de la selección argentina que se van a disputar entre el día 15 y 19 de junio contra Australia e Indonesia. Entre los nombres más destacados además del de Leo Messi están los de Ángel Di María, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Dibu Martínez, las ausencias más destacadas, las de Paulo Dybala y Lautaro Martínez en el caso del atacante del Inter de Milán. La ausencia está justificada ya que debe realizarse un tratamiento en su tobillo por el que tuvo problemas físicos en el último Mundial de Qatar y este tratamiento será por esas fechas tras la final de la Champions League. Y ya para acabar vamos a hablar con las maravillosas palabras del técnico del Estrasburgo, el último rival que ha tenido el Paris Saint-Germain de Leo Messi en la LICUNO. Ojo a las palabras que le dedicó al propio Messi. Es mister fútbol, respira fútbol. Es cierto que camina un poco pero incluso andando entiende el fútbol mejor que nadie. Bueno chicos, ojo a lo conseguido por Leo Messi en las últimas horas y no hablamos de la liga francesa que el PSG por cierto ganó gracias a un golazo del argentino. Vamos por partes, primero como decimos Messi le entregó la LIC 1 al Paris Saint-Germain tres títulos del argentino con el equipo francés con el que ha redondeado una gran temporada a nivel de números y es que aprovechó un pase desde la izquierda de Kylian Mbappé y ya dentro del área picó el balón por encima del guardameta como decimos entregando la liga al Paris Saint-Germain y seguidamente y ya en el vestuario se desató la locura por parte de algunos jugadores del Paris Saint-Germain que se bañaban en Champagne entre otros Kylian Mbappé al que se le vio eufórico como decimos en el vestuario según mostraron las redes sociales del Paris Saint-Germain. Pero ojo que hubo ahí un detalle bastante importante que se hizo viral en redes sociales y fue el comportamiento de Leo Messi en el vestuario un Messi que tenía bastantes motivos para la alegría pero que no se mostró precisamente eufórico como decimos en el vestuario y es que aquí podéis ver como mientras otros estaban como decimos totalmente eufóricos el argentino estaba tranquilamente sentado cambiándose y viendo como sus compañeros celebraban el título un Leo Messi que con esta liga francesa ha completado 43 campeonatos 43 títulos a nivel de equipo en su carrera deportiva igualando así a su ex compañero en el fútbol club Barcelona el brasileño Dani Alves con más títulos a nivel de equipo de toda la historia 3 ha conseguido Messi con el conjunto parisino 2 ligas y una supercopa de Francia la de esta última temporada pero es que además Messi ha sido campeón 40 veces más con este último mundial como el más importante y reciente pero ojo que también tiene 10 ligas españolas 8 supercopas de España 4 Champions League 7 copas del rey 3 supercopas de la UEFA y 3 mundiales de clubes además de los 3 como decimos que ha ganado en esta última etapa en el paris saint germain no podemos olvidar tampoco los 5 títulos que acumula con la selección argentina un mundial sub 20 en 2005 los juegos olímpicos de 2008 la copa américa de 2021 la finalísima de 2022 y como hemos dicho el último y más importante el mundial de catar 2022 Messi por tanto podría superar a Dani Alves esta próxima temporada sea donde sea ya sea que vuelva al Barcelona juegue en Arabia Saudí en la MLS americana o como gran sorpresa siguiera una temporada más en el paris saint germain cosa que parece muy poco probable